Bueno, acá estamos con Lourdes Responde, lo que hacemos los jueves. Los jueves son el momento que nosotros tenemos de comunicarnos. Vos me mandas un mensaje, yo te lo contesto. Vos me mandas una pregunta, yo te la contesto. Pero hay que animarse a preguntar y ser originales con las preguntas, por favor. Me preguntas cosas más interesantes en el súper que en el teléfono. Bueno, vos tenés que animarte a preguntarme lo que verdaderamente querés. Es decir, una simpatía para el trabajo, una simpatía para el amor, tal cosa, no sé. ¿Qué piedra, qué vela, qué color, qué aroma? Tantas cosas me podés preguntar. Una simpatía para el examen, una simpatía para entrar al trabajo, para ganar más dinero. Vamos, vamos. Este mes tenemos la premisa de este mes. Es Semana de Turismo, Criolla, Ciclista, Semana de Semana Santa, Criolla, la cerveza. ¿Semana qué? Semana, dice él. ¿Qué tipo de semana vivís? ¿Cómo la vivís? ¿Te vas, no te vas? ¿Tenés licencia, no tenés licencia? ¿Trabajás, no trabajás? ¿Te vas a acampar, pescás? ¿Te gusta el huevo de Pascua? Yo pienso que el huevo de Pascua, el huevo de Pascua es huevo de Pascua con azúcar por afuera. A mí esos huevos de Pascua muy originales, que tienen, que salen muy caros, que... ¿Eh? Ah, relleno, le gusta a usted. Ah, que tenemos un amigo chocolatero que hace muy ricos chocolates. Sí, exactamente, Lucas Fuente, que es muy, muy rico, sus chocolates. A mí el chocolate, soy como clásica. A mí el chocolate me gusta con toda la azuquita, con todas las rositas, y cuanto más chirimbolos tiene, más me gusta. Porque en realidad soy una gorda pocha que le gusta mucho la combinación de esas rositas de azúcar con el chocolate. Ahora, el chocolate me gusta amargo. Si es lo que me querían preguntar, por las dudas que me quieren mandar uno, el chocolate me gusta el chocolate amargo. No me gusta el chocolate con leche. O si no, el chocolate blanco. ¿Le gustan todos los chocolates? Si le doy entre un chocolate amargo, un chocolate con leche y un chocolate blanco. Chocolate con leche. Chocolate con leche. ¿Usted cuál deberá ser el chocolate? Chocolate con leche. Ve, a mí me gusta o el amargo o el blanco. O sea, me gusta uno. Ay, me encanta el chocolate amargo. Me encanta. Y me gusta mucho el chocolate amargo con picante. ¿Lo ha probado? Y tiene que ir acompañado de una bebida espirituosa, ¿vio? Con un poquito de whisky. Va a ver. Ah, no sabe lo que se ha perdido. Hasta ahora usted no ha vivido. Si no conoce la combinación del chocolate con ají picante, no conoce nada. Bueno, y vos, ¿cómo te gusta el huevo de Pascua? De chocolate, de chocolate, el huevo de Pascua. Así, chocolate, sí, chocolate. Rosca de Pascua, sí, rosca de Pascua no. ¿Ve? 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 Bueno, ahí va. A mí me gusta mucho la rosca de Pascua. Me gusta mucho. Nunca la he hecho, pero me gusta mucho. Bueno, vamos a escuchar entonces nuestro primer mensaje. A ver nuestro primer mensaje. Hola, Lourdes. Soy Sandra. Soy del 6 de noviembre de 1977. Quisiera saber de la parte económica y el trabajo. Si se puede, te miro todos los días en Canal 4. Un beso y gracias. Escorpiana Sandra, ¿cómo estás? Bueno, trabajo y economía para Scorpio en este periodo. Estamos en el mes de Piscis Aries, o sea que Scorpio, hasta que el sol entra a Piscis, que, perdón, Aries, que es la semana que viene, no, la otra, viene a ser. Viene a ser el 20. El 20 pasa, o sea que es el lunes próximo, viene a ser. El miércoles. El miércoles, ahí va. Está, gracias. Suena que lo tenga usted. El jueves que viene 21. El jueves que viene, o sea que el miércoles está entrando el sol, hasta que el sol está en Piscis, estás en un muy buen momento, lo que tiene que ver para el crecimiento. El trabajo de Scorpio, tanto todo este año, va a ser muy bueno, hasta mayo. Hasta mayo tenés que definir qué es lo que querés, o sea, cómo querés transformar tu trabajo. Y la economía se va a ver reflejada, pero cuando Júpiter deja a Tauro, que es tu opuesto complementario, y se mete en Géminis, vas a sentir una gran diferencia. Y en definitiva, eso va a hacer que puedas elegir de una forma mucho más libre en qué trabajás, de qué trabajás y cómo generás tus ingresos. Hasta ahora me parece que estás un poco atada, sometida o controlada por las circunstancias de la vida. Pero eso va a cambiar, o sea que mantén la calma. Lo mejor para vos. Gracias por vernos. Siempre vamos a ver el próximo mensaje. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Andrea, nací el 8 del 8 de 1987 a las 18.05. Y bueno, mi consulta es cómo están mis energías en la parte profesional y la salud. Pero bueno, lo que más me interesa es en el tema de trabajo, que me siento estancada. Y bueno, a ver para dónde tengo que rumbear. Muchas gracias. Andrea, Leonina, Andrea, ¿cómo estás? Y obvio que estás estancada. Por supuesto, las exigencias son máximas. Y para mí este año, todo el año, para Leo especialmente, tenía que ver con una gran transformación y una gran exposición. Y era como que estar parado en la realidad. Tu realidad, decís, es lo que más me preocupa en este momento, es mi profesión y mi trabajo. Entonces, es momento de evaluar si verdaderamente estás preparada para el trabajo que estás queriendo obtener. Entiéndase, quiero estar haciendo, no sé, confitería, ponele, no sé. Bueno, todos los cursos que hice de confitería son los apropiados, son los necesarios para hoy por hoy mostrar mi trabajo. Estás súper expuesta. Y de aquí a mayo hay una gran exposición para Leo. Entonces, a partir de mayo la cosa cambia, van a estar como mucha energía, van a poder demostrar lo que saben, pero por ahora es preparación y demostración y sobre todo juzgar muchas cosas, mucha gente juzgando lo que vos hacés. Entonces, es prepararte bien, prepararse al máximo. Las exigencias cada vez son más porque cada vez es más la competencia. Si yo no me ocupo de prepararme para eso que sé hacer, siempre va a haber alguien que me va a pasar por arriba. Entonces, es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy conforme? ¿Por qué la realidad que estoy viviendo no me conforma? Si no me conforma es que algo no está como tiene que ser. Y si algo no está como tiene que ser, tengo que seguir avanzando. Entonces, es, prepárate, prepárate porque se vienen vientos nuevos, vienen momentos que son muy liberadores para Leo, que a nivel profesional te van a hacer muy bien. A nivel salud pasa más o menos lo mismo. Es como que, no quiere decir que estés enferma, pero sí como que todo lo que tenés se va a ver ahora. Todas las limitaciones, todo lo que me sale mal, todo lo que no está bien, todo lo que de repente hubiera querido tener y no quiero. O sea, es un momento de superexposición. Es un momento donde uno está en el lugar de mayor altitud, donde todo lo que hago se ve, se nota, me lo dicen, me corrigen. Entonces, me puedo sentir un poco frustrado. Pero en lugar de frustrarte, toma toda esa información para perfeccionarte. Es decir, bueno, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué me dicen esto otro? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale otro otro? Bueno, ¿porque soy una víctima? No, 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 para nada. Al contrario. ¿Qué decís que estoy haciendo mal? Tal cosa, perfecto, voy a hacerlo mejor. Es como todo lo que ves como un no, tómalo como un consejo para que se convierta en un sí. Es la mejor manera. Yo creo que no hay cosa que nos haga crecer más que te digan que no o que te ponga un obstáculo. Y más vos, Leonina, que tenés una fuerza impresionante. O sea que, metele fuerte, metele duro, que vas a ver que se puede. Y en la salud, sobre todo, en este momento, cuidar todo lo que tiene que ver con las lumbares, toda la parte de los riñones, ¿viste? Útero, ovarios, toda esa parte de riñones, útero, ovarios, toda esa franja y lumbares. Eso es lo que puede estar como más disminuido en este momento. Y también pueden ser las rodillas. O sea que, tanto las lumbares como las rodillas, cuidarlas un poco más. Y lo que sea que te digan que no, vos decís que sí y vas para adelante. Los jueves son, si son ustedes. Es así, simple. Si ustedes nos mandan un mensaje haciendo unas preguntas, este espacio continúa. Porque así esta es la manera que tenemos de comunicarnos. No podés mandar un mensaje, un video, un video por WhatsApp al 094-506-731 y yo te voy a estar contestando lo que vos me preguntes.